Voy a pasar a explicaros un poquito quién es Clarisa. En España todo el mundo la conoce, en América la vais a conocer porque es una perla de las que tenemos. Clarisa Elosegui conoce la teosofía en 1981 cuando tenía 34 años y en octubre del 95 entra en contacto con la sociedad teosófica. Y desde esa misma época ya ha estado ligada ya para siempre y jamás con la teosofía, la sociedad teosófica. Se hizo miembro en septiembre del 97 y desde entonces es la estudiante empedernida, ella no deja ni de noche ni de día de estudiar y de investigar. Desde 2007 hasta 2013 fue secretaria general de la sección española y actualmente tiene el cargo de presidenta de la Rama Bhakti de Terrassa, donde se lleva a cabo una labor de difusión y de estudio importante. En junio de 2013 la sección francesa la invitó para que participara en su convención francesa donde pronunció una conferencia y fue muy apreciada. Hoy nos va a hablar de la unidad e interdependencia de todos los seres, un reto ante nosotros y estoy segura de que nos va a acompañar en los altos vuelos del pensamiento y del espíritu y de nuestra conciencia. Así que ante todo muchísimas gracias Clarisa por aceptar colaborar con nosotros y tienes toda la palabra. Bueno, como podemos ver, este es un título más que hace referencia al título principal de toda la escuela. Es muy curioso que nosotros, los que hemos sido invitados a hacer una ponencia, una participación en la exposición en esta escuela, no nos hemos hablado previamente entre nosotros, no sabemos qué iba a hacer Fernando, qué iba a hacer Carlos, qué iba a hacer Martín, ni Carmen, ninguno. Pero, y lo he sentido en otras ocasiones, parece siempre haber como un hilo, un hilo conductor que hace que haya una secuencia y todo va viniendo como en un orden, en un orden que forma parte de todo el contenido de la escuela. Cuando tuve que poner en marcha este trabajo, acudió a mí la idea de echar mano de las últimas enseñanzas de la señora Blavatsky a un grupo reducido de personas, fueron las últimas y fueron recogidas por Bowen y se llaman así los escritos Bowen, pero son las enseñanzas, es como si fuese un resumen del testamento de H.P. Blavatsky, un resumen tan importante que de pronto, cuando tenía que escoger qué preparar para esta escuela, me vino la idea, porque desde la primera vez que lo leí, me llamó muchísimo la atención y dije, uf, esto es tremendo, esto es profundísimo y esto es para entrar y hacer un estudio meditativo de este significado. Y antes de pasar al contenido de Bowen, pensé que era importante tener en cuenta el significado de las palabras que entran a formar parte de este subtítulo. El tema genérico de esta escuela, como todos ya hemos sabido y hemos visto, es Teosofía, Paradigma y Transformación. Y el subtítulo para este encuentro de hoy es La unidad e interdependencia de todos los seres. Y añadí un reto ante nosotros, un reto porque todavía no vivimos en un estado de conciencia de unidad y por lo tanto ante nosotros se abre un reto que hemos de convertir en verdadera conciencia de unidad. Respecto al contenido y significado de la teosofía, la señora Blavastia afirmaba que es más fácil decir lo que no es que lo que es, pero ella misma con frecuencia se refería al conjunto de su obra como estas abstrusas doctrinas. Y en algún lugar de su obra dice, ningún esfuerzo por comprender estas abstrusas doctrinas quedará sin recompensa. Y la verdad es que esto anima mucho porque a veces es tan difícil la comprensión de esas cuestiones tan sumamente abstractas que uno, recordando estas palabras de ella, y no puede por más que decir, si la señora Blavastia, estando tan enferma, estando con tantos problemas para poder realizar su trabajo, su labor, la hizo, hizo esa labor y nos dejó este legado, yo no tengo de qué quejarme, venga va, y me digo a mí misma, clavisín, venga va, tira para adelante. Veamos el significado de interdependencia contenido en el subtítulo para hoy. La palabra interdependencia está formada con raíces latinas y significa estado de necesidad recíproca. Y vista esta etimología hemos de entrar ahora al más profundo significado que podamos presentar de la palabra unidad. Empezando por el diccionario, unidad proviene del término en latín unitas y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no en plural. Unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas, como podemos ser como grupo de estudiantes de teosofía, pero aún así separados de otros grupos y tales. Es decir, que no es un estado todavía de la conciencia de unidad. ¿Y cuál es el significado real de la palabra unidad? ¿Dónde comienza la unidad y dónde termina, si es que termina? Acudimos a las últimas enseñanzas dadas por HPV y recogidas por Robert Bowen, uno de sus discípulos, y tituladas así Notas Bowen. ¿Qué es la unidad y de dónde procede? En las notas Bowen, añade, contiene, los cuatro axiomas básicos sobre esto. Y de palabras de HPV, todas son de HPV. Sin importar lo que uno pueda estudiar en la doctrina secreta, dice ella, deja que la mente sujete firmemente, como base de su ideación, las siguientes ideas. La primera, el primero de estos cuatro axiomas, la unidad fundamental de toda la existencia. De todo lo que se manifiesta, la unidad fundamental. Estas ideas hay que mantenerlas bien fijadas. La segunda, la existencia es una sola cosa. No una colección de cosas conectadas entre sí, sino una sola cosa. Fundamentalmente hay un ser. Y aquí, aprovechando que a veces nos dice más una imagen que mil palabras, y a veces los diagramas nos ayudan, me gusta usarlos cuando veo que el tema lo hace necesario para ayudar a penetrar en esos contenidos tan abstractos. Es como un enlace entre las palabras y la máxima abstracción. La imagen o el diagrama nos ayuda a poder penetrar algo más allá. Así como también los planos nos ayudan a reconocer los distintos lugares cuando visitamos por primera vez una ciudad a la que no habíamos estado nunca. Así que el diagrama nos dice la unidad, que es un ser, un solo ser. Este ser contiene en sí mismo, a la vez, al mismo tiempo, espíritu o conciencia, porque puede ser llamado de las dos maneras, espíritu o conciencia, así se refleja la doctrina secreta, o substancia o materia. Es decir, los dos, como positivo y negativo, que no tienen nada que ver con lo bueno y lo malo, como positivo y negativo, los dos forman parte de esa unidad del ser al mismo tiempo. Así que la existencia es una sola cosa, no una colección de cosas conectadas entre sí. Es una sola cosa, toda la existencia, en todo el universo. Fundamentalmente hay un ser. El ser tiene dos aspectos, positivo y negativo. El positivo es espíritu o conciencia, y el negativo es sustancia o materia. La O porque se puede denominar de las dos maneras. El nombre no importa, a veces los nombres nos confunden, pero hemos de aprender a ir más allá de los nombres. La sustancia o materia es el sujeto, y con ella se forman todos los vehículos, en todos y cada uno de los planos, para la expresión y desarrollo de esa conciencia. Vemos, abajo he puesto las referencias, vemos de dónde procede cada uno de los aspectos. Este ser es lo absoluto, en su manifestación primaria. Siendo absoluto, no hay nada fuera de ello. Es el ser todo, es indivisible. De otra forma, no sería absoluto. Y aquí es cuando llegamos a la idea aquella expresada en la doctrina secreta de las tinieblas, de lo desconocido, de lo absoluto. Cuando no había diferenciación, y porque no había nada, ni nadie, ninguna jerarquía todavía, que pudiese conocer nada de aquello, aparece con la única posibilidad de decir algo. Es tinieblas porque no puede ser conocido. Pero no tinieblas en el sentido de oscuridad y negrura que le damos aquí en el plano físico. Y de pronto parece que se haya perdido la pantalla. Y dice uno, pero ¿qué es esto? Clarisa, ¿que se te ha ido la pantalla? No. Esta diapositiva la puse toda en negro porque antes de que empezase ninguna manifestación, si nosotros nos hubiésemos podido asomar, y aquí hay que usar la imagen más elevada que podamos tener de ello, si nos hubiésemos podido asomar, no habían cuerpos celestes, no habían las galaxias, no había... Entonces era ese espacio infinito, pero sin ningún objeto que fuese diferente una cosa de otra. De ahí la pantalla en negro. Solo es para que vayamos dándonos cuenta de qué es lo que nos está tratando de explicar en esas abstracciones. Y lo que hago yo, disculpadme, es solo un intento de ello, un intento en algo puede que nos ayude. Este ser, este ser es lo absoluto. Es el ser todo. Es indivisible. De otra forma, no sería absoluto. Si una porción, como describí aquí, si una porción pudiera ser separada, la restante no podría ser absoluta, porque de inmediato se suscitaría el problema de comparación entre esa restante y la parte separada. Esta es más grande que esta, esta es más pequeña que aquella, etcétera, etcétera, etcétera. Que son las diferenciaciones y comparaciones que estamos habituados a hacer en nuestro mundo. Para poder utilizar otro ejemplo que me vino como posibilidad de explicar qué es lo que ocurre, no encontré un fondo negro. Y ahora hemos de imaginar que este es aquel negro. Sigue siendo lo desconocido porque no hay nada diferente. Pero he tenido que usar un fondo blanco en lugar de uno negro. Por lo siguiente. Empieza a haber un movimiento y empiezan a formarse gránulos, empiezan a formarse cosas cada vez más complejas, cada vez más gruesas, cada vez más diferenciadas. Y lo que era homogéneo, que era aquella negrura o esta blancura, da lo mismo, empieza a tener cosas que se diferencian unas de otras y que ya podemos nombrar. Ya podemos decir esto es esto y esto es lo otro. Los seres humanos ponemos nombres para podernos relacionar. Pero ahí, en esto que empieza a moverse, continúa habiendo un solo ser. La unidad, un ser, el espíritu conciencia, con la sustancia o materia, siguen estando ahí, cuando empieza a moverse algo. Blavatsky nos dice acerca de esto y hemos de tenerlo como muy, muy presente. La materia es espíritu densificado y el espíritu es materia sublimada. Todo es lo mismo, añade ella. Lo dice así, esto también es para tenerlo como material de meditación, de reflexión. La materia, lo que conocemos como, es espíritu densificado y el espíritu es materia sublimada. Todo es lo mismo. Por lo tanto, consideremos esto, que todo es lo mismo, aunque nosotros para entendernos le demos nombres distintos, diferentes, solo para entendernos. Y cuando empiezan a formarse cosas, yo aquí puse un ejemplo, que en una ocasión pensé en hacerlo en forma presencial en la rama y al final no llegué a hacerlo, pero pensé en comprar unos globos. si de este espacio universal es como si lo hiciésemos con el aire que nos rodea, aparecen cosas, es porque de este espacio universal se han ido concretando, se han ido haciendo estructuras cada vez más densas, más complejas. Ahora bien, lo que está fuera de estas formas, que ahora veremos algo más acerca de ellas, lo que está fuera, lo que está dentro de estas formas y lo que construye estas formas, sigue siendo lo mismo, porque es la materia que sigue siendo espíritu densificado y el espíritu que la rodea y que la rellena y de lo que está formada sigue siendo espíritu y materia. En diferentes gradaciones, espíritu y materia. Más densificado, menos densificado, espíritu y materia. Cuando tomamos una porción de este espíritu y tomamos una porción más densificada que se ha convertido en globo y la rellenamos de lo de afuera, lo que hay fuera, lo que hay dentro del globo y lo que conforma el globo sigue siendo lo mismo. Los grados de densidad hacen que los colores sean distintos, porque tienen distinta vibración según esas gradaciones. Estas son ideas. No lo podemos tomar al pie de la letra, pero nos sirve como referencia para comprender aquello otro que es muchísimo más abstracto. Y por lo tanto, en aquel espacio universal empieza a haber cosas y se empiezan a llenar de cosas cada vez más densas, cada vez más complejas y se generan los planos de manifestación hasta llegar al plano más denso, más bajo, plano físico, que es el que con los sentidos ordinarios solemos conocer todos. Por lo tanto, se llena. Pero sigue habiendo la materia y el espíritu que está densificado y el espíritu que es materia sublimada. Sigue habiendo todo esto. Hemos de tener en cuenta que como todo sigue siendo una unidad, un ser, todo esto que aparece como separado aparentemente, sigue siendo lo mismo afuera, sigue siendo lo mismo adentro y sigue siendo la materia de la que está construido lo mismo y está todo unido, cada una de las formas sigue estando unidas a su origen. No hay separatividad, sigue estando unida a su origen. Todo es uno. siguen las notas Bowen diciéndonos la comparación es incompatible con cualquier idea de totalidad. Por lo tanto, está claro que esta fundamental existencia una o ser absoluto debe ser la realidad en cada forma que haya. todas las formas esto es de las notas Bowen todas las formas en todos los reinos han sido formadas por la materia substancia y animadas por el espíritu o conciencia o vida que se le puede llamar también porque es la vida divina que se expresa por medio de las formas. Lo que hay dentro de cada forma lo que hay fuera de cada forma y lo que lo forma es lo mismo en diferentes grados de densificación o sutilización. He puesto aquí el primer ejemplo tan casero y tan rudimentario pero poniéndolo ahora en la línea de comparación con lo que para nosotros es una de las habitaciones más cercanas. nosotros tenemos nuestra habitación en la que vivimos aquí pero forma parte de una casa la casa solar de la que formamos parte junto con todo el sistema y a su vez esta forma parte de una galaxia llamada la Vía Láctea de la cual forman parte millones de sistemas diferentes o parecidos a nuestro. Dije comenta Bowen en lo que le explicaba a ella lo que le decía oye tal dije que aunque esto estaba claro para mí no pensaba que muchos en las logias o ramas lo captarían la teosofía dijo HPV es para aquellos que pueden pensar no para los flojos mentales ella era muy clara cuando hacía ciertas aseveraciones dijo mira esto es esto y no le deis vueltas porque no lo podemos no lo podemos no sutilizar sino dulcificar y engañar a las gentes porque entonces los metemos en un en un circuito en el que realidad ya están y del que deben salir desalimentamos un estado que no es necesario alimentar el átomo el hombre el átomo el hombre el dios cada uno por separado al igual que todos colectivamente son ser absoluto en su último análisis esa es su individualidad real y va haciendo incidencia sobre esto cuando llegué aquí tuve que echar mano y eché mano de hecho a algunos de los principios de los axiomas de la propia HPV y al proemio el espíritu o la ideación cósmica es el pensamiento eterno impreso en la sustancia o espíritu materia ese espíritu o ideación cósmica es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica así que todo procede de aquí tenemos siempre que volver aquí y volvemos a la idea de la oscuridad de las tinieblas de antes de y pasamos rápidamente a que para manifestarse la ideación cósmica necesita un vehículo material esa ideación cósmica es el espíritu del universo es espíritu materia vida y cuando comienza la aurora de la manifestación es cuando son aparecen como espíritu manifestado y materia diferenciada pero siguen siendo lo mismo y entonces el universo se llena de objetos aparecidos ya en el plano físico que es el que conocemos nosotros aunque ahora desde las ciudades no vemos el cielo estrellado lamentablemente los telescopios captan maravillosas imágenes el espacio está lleno de objetos y no solo en el plano físico sino también en los otros planos más sutiles en los principios y axiomas nos dice el espíritu conciencia y la materia o substancia deben ser considerados no como realidades independientes sino como los dos símbolos o aspectos de lo absoluto y la conciencia como tal es inconcebible para nosotros sin el cambio porque nosotros conocemos por medio de las diferencias del cambio estos grandes estos pequeños estos blancos estos negros estos mejores estos peores etcétera 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 y lo que mejor simboliza la característica esencial del cambio es el movimiento si algo permanece estático inclusive pierde la gran mayoría de aquella belleza que nos expresa lo que está en movimiento aquí puse esta imagen del agua en movimiento pero todos hemos podido comprobar la belleza de una puesta de sol cuando está ocurriendo en cambio si la foto es estática aún siendo bella es muy distinta ¿verdad? así pues de ese espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia la posibilidad de nuestra conciencia y de la sustancia cósmica vienen son formados los diversos vehículos en que esta conciencia se reviste y se individualiza y llega al yo llega a la existencia consciente y a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva es un reflejo de la conciencia superior veremos más adelante pero en verdad no hay ni macrocosmos ni microcosmos sino una existencia sigue habiendo una sola existencia sigue siendo todo una sola cosa hay que ir penetrando y meditando reflexión y reflexionando acerca de esto lo grande y lo pequeño son tales únicamente al ser vistos por una conciencia limitada nuestros sentidos están limitados perciben muy poquito de lo que hay universalmente hablando y si esto solamente por ahora lo recogen algunos telescopios que son ese cúmulo de galaxias y sistemas y tal el ser humano que es el micro del macro y una hormiga que es el micro de este ser humano pero aquí no podía poner más que bueno pues el dibujo de ese átomo que todos hemos visto dibujado y tal el átomo el hombre el dios son ser absoluto esta primera idea dice HPV esta primera idea debe ser mantenida siempre que surja del estudio de la doctrina secreta pero aún debemos ir más allá esta primera idea el átomo el hombre el dios las galaxias todo son ser absoluto porque la unidad es ese estado de conciencia y vamos hacia ese estado de conciencia a veces miro hacia al lado porque veo vuestras imágenes al lado y esto de mirar a la cámara me es muy nuevo no soy televisiva disculpadme en el momento en que uno la suelta esa idea y afirma ella y es lo más fácil que pase cuando uno está ocupado en cualquiera de los muchos intrincados aspectos de la filosofía esotérica entonces si uno la suelta la idea de separación sobreviene esto es esto el otro es blanco el otro es negro mejor peor bueno malo me conviene no me conviene etcétera etcétera y entonces afirman el estudio pierde su valor porque no podemos penetrar nos quedamos con la parte externa muy importante la segunda idea sostener firmemente también es que no hay materia muerta hasta el último átomo está vivo el último átomo no sólo en el plano físico sino en los planos superiores porque es materia más sutil que la del plano físico por supuesto pero los llamemos como los llamemos hay allí unos corpúsculos que ella denomina átomos hasta el último átomo el más sutil está vivo y el más denso está vivo y está en movimiento y no puede ser de otra manera ya que cada átomo es en sí mismo fundamentalmente ser absoluto no estar separado de la totalidad esta idea que hemos de sostener esta es una idea general sigue diciendo Bowen en sus notas la verdadera idea enseña que cada átomo de sustancia no importa de qué plano sea es en sí mismo una vida por supuesto los que yo puse aquí como referencias no deben ser así ni muchísimo menos yo no los puedo ver no los conozco pero sólo a título de referencia como los átomos en los planos el más superior el segundo en padaca el átmico el búdico el manásico el astralokámico y el físico y ahí lo puse en la mano del hombre porque el hombre tiene acceso a este de aquí y me parece que muy poco a lo de allá más arriba pero todo esto conforma el universo que vemos cuando muevo el cursor el cursor se puede apreciar que estoy indicando cosas vale gracias este cuadro estaba puesto ya aquí en este trabajo ayer cuando lo presentó Nuria dije mira esos enlaces ¿no? la tercera idea básica retener es que el hombre es el microcosmos y esto es importantísimo amigos y hermanos y ya que él el hombre no la personalidad que es perecedera sino el hombre con mayúscula es tal entonces todas las jerarquías de los cielos existen dentro de él están las notas Bowen y ayer Nuria nos enseñó nos mostró que todas las jerarquías están aquí adentro de cada ser humano que formamos parte de la totalidad es magnífico todo esto es magnífico bueno yo es que estoy enamorada de todo ello y me entusiasma la cuarta y última idea básica a considerar es la expresada en el gran axioma hermético el cual realmente resume y sintetiza a todos los demás como es lo interno así es lo externo así como es lo grande así es lo pequeño así como es arriba en los planos superiores así es abajo hay solo una vida y ley aquello que la ha producido es uno nada es interno nada es externo nada es grande nada es pequeño nada es alto nada es bajo en la economía divina y ha habido esas comparaciones entre las conexiones neuronales de un ser humano y esas conexiones estas son fotografías del Hubble en el universo y han hecho comparación que vienen a reflejar lo que dice el axioma hermético recogido aquí en las notas Bowen HPV estaba con con las ideas de lo más elevado y a ver estate en esto porque esto es la clave de todo me parece una herencia de lo más grandiosa el hombre está situado en la mitad el hombre como tal en el proceso de la evolución está situado en la mitad de la extensión del ser hay un continuum del ser cuyo punto medio es la condición humana del descenso se llega por grados de densidad cada vez más grande hemos oído a la mónada a atma budi son planos manas el reino mineral el reino vegetal el reino animal nuestros cuerpos físicos son del reino animal no nos engañemos solo que como están conectados con el aspecto de la individualización desde aquí nos llegan las diferencias para que nuestro comportamiento no sea tan animal y vamos a ver cómo es la cuestión pero el ser como tal está situado aquí la individualización está situada en el nivel de manas por ello podemos decir que nuestro yo esencial deriva de la raíz del ser inmanifestado deriva de la raíz del ser vuelvo a hacer referencia a aquella idea primera que nos presentaba deriva de la raíz del ser inmanifestado y trascendental o que nuestro yo con mayúscula es la chispa individualizada de la mente encarnada en cualquier nivel que hablemos del yo en último término es sólo en nosotros mismos donde encontramos cualquier punto de observación de referencia es interesante que usemos la misma palabra yo para muchos aspectos del movimiento de ese continuum del ser nosotros en teosofía a veces lo llamamos el yo inferior el yo superior y algunos dicen bueno pero eso es el ego y el ego no es bueno la palabra yo en castellano la conocemos muy bien pero como viene la palabra ego del latín que significa ninguna otra cosa más que yo y recordemos ego te absolvo yo te absolvo ego es en latín yo cuando nos referimos a las partes más inferiores de nuestro ser pues es el yo personal pero cuando nos referimos a las partes más elevadas del ser que en realidad es lo que somos es el yo con mayúscula y a veces esta diferenciación cuando hacemos cursos y cuando presentamos cuestiones es muy interesante que la diferenciemos porque con la palabra ego muchas personas se confunden y ponen lo de abajo como si todo fuese de abajo y etcétera etcétera ¿no? hasta aquí hemos visto la identidad de origen entre lo grande y lo pequeño entre el macro y el micro ¿qué etapas se abren ante nosotros? ¿cuál es nuestro destino? ¿cuál es nuestro reto? me surgieron estas posibilidades y acudí a Joy Mims estos días también se ha mencionado Joy Mims una gran teósofa una gran maestra una gran instructora en nuestro plano de los cuales todavía necesitamos mucho y entonces acudiendo a ella dice nuestra tarea central a través de los eones de nuestra evolución puede decirse que es reunirnos con el modelo arquetípico el hombre original reunirnos volvernos a refundir en el hombre original que es lo que somos una unión que se logra haciendo que todo el universo sea consciente es decir que cada ser humano ahora encarnados o no encarnados pero ahora encarnados aparentemente diferentes y aparentemente separados hemos de participar en el desarrollo de la conciencia universal los grandes mitos que se refieren al surgimiento del héroe es decir aquel que está en proceso de reunir su propia naturaleza enuncian siete etapas en su desarrollo a través de las cuales todos progresamos en nuestro viaje cíclico se nos empieza a hablar del héroe y lo vamos a ver el héroe el discípulo es aquí no es la personalidad es el individuo la individualidad allí donde residimos durante todo el proceso de nuestra humanidad el héroe el discípulo como decíamos es la individualidad que actúa por medio y a través de todas las personalidades de las que sucesivamente a lo largo de la evolución humana se revisten pero él está sentado siempre aquí en el terreno de la mente abstracta el plano de manas y se denomina en su cuerpo causal está sentado aquí y desde aquí para cada encarnación envía reflejos de sí mismo un reflejo de sí mismo que genera el aspecto de mente que llamamos concreto que cuando no estamos encarnados toda esa mente está concentrada aquí cuando estamos desencarnados en el plano de Bachánico y tal toda esa mente está concentrada no hay un aspecto separado de la propia mente ese aspecto aparece aparentemente solo aparentemente separado durante el ciclo de encarnación porque esa parte de la mente tiene que permitirnos relacionarnos con este mundo de las personalidades donde nos movemos en las personalidades o a través de las personalidades en términos del gran héroe mítico estas siete etapas se dan del modo siguiente la primera etapa se conoce como el ladrón del fuego que obviamente se refiere al advenimiento de la mente que es lo que permitió que un ser humano sea un ser humano sin la mente lo que aparece aquí abajo sería un animal bípedo más menos lo que fuere ¿no? ni sabemos esta es una imagen de ese movimiento bueno puede ser promedio puede ser cualquiera pero está trayendo la luz de la mente la está tomando la segunda etapa es denominada el superviviente del diluvio aquí el héroe que sigue siendo este en el circulito debe aprender a sobrevivir al diluvio de la conciencia por parte de la naturaleza psíquica llamada cama manas el aspecto de manas que se sujeta a cama para los periodos de encarnación actualmente se ven muchos ejemplos de individuos confundidos por el encanto del reino psíquico incapaces de sobrevivir con éxito al diluvio del encanto psíquico esta es otra prueba durante todo el ciclo es otra prueba enorme el héroe se enfrenta al desafío finalmente vence la prueba y sobrevive sobrevive en el sentido metafórico de la palabra el dibujo es el grabado de los de Gustave Doré que sabemos que los tiene fantásticos maravillosos una belleza impresionante la tercera etapa es la del destructor del dragón es la avaricia el dragón es la avaricia los celos la ira los deseos las pasiones los apegos las ambiciones el orgullo la soberbia la vanagloria y podéis poner en la lista todo cuanto surja y todo eso ha de ser vencido una de las imágenes es la de la mitología nórdica Sigfrido que mata al dragón Fafner es muy curioso a él también le quedó una parte sin estar untada por la sangre del dragón y eso hizo posible que muriera y San Jorge y el dragón de Rafael Sancio que es una pintura de 1504 la cuarta etapa es la del profeta o instructor aquí la conciencia ha vencido las anteriores y se ha desarrollado y entonces tiene acceso a conocimientos más amplios pero el discípulo sigue siendo este no perdamos de vista quién es el discípulo no nos confundamos pensando que las personalidades somos el discípulo porque las personalidades y vuelvo a repetirlo para que nos vaya penetrando quizás ya muchos lo tienen muy interiorizado pero no siempre es así las personalidades son los trajes de aquí y talpón para este y de aquí de la capilla Sistina pues extraje de las pinturas de Miguel Ángel algunos de los profetas tenemos a Isaías a Daniel a Ezequiel y a Jeremías las pinturas son maravillosas y sabéis que el arte nos dice mucho y entonces es también muy interesante la quinta etapa avanzando en el desarrollo de esa conciencia y es la del semidios los grandes mitos los grandes héroes que nos han transmitido desde la más remota antigüedad reflejan este aspecto de semidios ¿qué quiere decir un semidios bien comprendido? quiere decir ni más ni menos en un sentido muy interno que el padre es el espíritu y la madre es la materia que el espíritu es revestido por la materia de ahí que los mitos se digan que Zeus baja y se lía con todas las mujeres y nacen los semidioses etcétera 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 que representa el espíritu fertiliza la materia y aparece el ser humano y de ahí nacen todos los mitos así que hemos de ir siempre como un poco más profundo en el significado bueno aquí puse una imagen de Siegfriedo que es de la mitología nórdica lleno de pruebas Wagner reflejó muchísimos de los procesos de estas pruebas en la tetralogía el anillo de los nivelungos esas cuatro óperas magníficas luego tenemos a Perseo hijo de Zeus y de la mortal Danae Zeus espíritu madre materia y aparece el héroe y sosteniendo la cabeza de Medusa que también simboliza pues una de las pruebas a vencer a superar Hércules hijo de Zeus y de la mortal Almena hijo del espíritu hijo de la materia y aparece el discípulo aparece el héroe cuando llega a la etapa de ser ya discípulo y entonces una de las doce tantas pruebas es cuando mata a la libra de siete cabezas una pintura de Antonio Poyaiulo en la galería de los Ufici en Florencia creo que está la de los Ufici a veces me lío pero creo que está en Florencia y tenemos Arjuna hijo del dios Indra el espíritu y de Kunti la madre materia y él es el discípulo y aparece en el Mahabharata pero es el héroe principal en el poema del Bhagavad Gita y todo su batalla se establece en el campo de Kurukshetra que es nuestro campo de Kurukshetra el de cada uno de nosotros donde tenemos que vencer ambas polaridades al positivo y a lo negativo y también ayer lo apuntaba Muria discípulos ya de situar en el centro todos hemos ido haciendo apuntes al respecto el camino del medio o filo de la navaja para vencer la separatividad y tenemos a Ulises que es otro de los grandes héroes que aparece en las obras de Homero aparece en la Ilíada y en la Odisea es uno de los personajes más influyentes en la literatura universal toda la historia de la Ilíada está llena de pruebas siendo considerado el arquetipo del héroe este cuadro es de León Belli las sirenas y está en el museo del hotel Sandelin Saint-Omer Francia y vuelvo a meter las imágenes estas aquí porque si no me las tapaban la sexta etapa ha ascendido a una etapa más profunda habiendo vencido todas las pruebas del héroe de los mitos habiendo vencido las todas sea por donde se tomen las de Arjuna las de Hércules las del otro todas vienen a simbolizar lo mismo habiéndolas vencida llega a esa sexta etapa que es el chivo expiatorio divino descrito claramente en el mito de Cristo todas esas etapas están descritas en la vida de Jesús el Cristo que en Bacti comenzaremos a presentar la próxima semana como muchos de vosotros ya sabéis la pintura Jesús con el disco solar es un fresco del juicio universal de 1320 de Pietro Cavallini y el discípulo vuelvo a señalarlo sigue siendo aquí la séptima etapa es el redentor del mundo ejemplificado por el Buda y aquí ya ha saltado fijémonos en que el discípulo el héroe estaba aquí que el Cristo está aquí y que la siguiente etapa hace otro salto y se sitúa la conciencia aquí la séptima aquí la sexta aquí y las anteriores todas aquí las grandes pruebas la séptima es el redentor del mundo se dice que las etapas sexta y séptima están relacionadas más con las leyes psicológicas que físicas el sexto sentido que a menudo se llama simplemente intuición tiene más relación con la percepción de lo interno la intuición procede de este plano del plano búdico o crístico búdico es llamado en oriente y crístico en occidente volvemos a la idea los nombres solamente sirven para a veces entendernos y otras veces confundirnos cuidado con los nombres el séptimo sentido es el sentido de la realización total de nuestra unidad con la vida toda uno escucha la voz del silencio el ciclo de crecimiento se ha completado debemos tener presente nos dice Joy Nims que estamos tratando con un relato simbólico de los movimientos psíquicos dentro de dentro nuestro como hombres vivos hombres encarnados vivos y que por lo tanto todas las piedras y aguas y padres y madres etcétera de la antropogénesis en la doctrina secreta y de otras obras son símbolos de los modelos de nuestro ser interno todo lo que aparece aquí en cualquier forma son símbolos del ser interno del yo real del yo con mayúscula de la entidad que somos en un texto tibetano añade Joy Nims dice en cada cuerpo de cada ser consciente reside un conocimiento prístino se enrosca a sí mismo en su propio lecho que es el continuum del ser el allí espontáneo del ser y desde allí se esfuerza en aparecer este fragmento expresa una profunda verdad en cada cuerpo de todo ser consciente existe el conocimiento original aquí se lo llama conocimiento prístino el conocimiento original primordial el que procede de aquí desde el principio el que es de la mente universal que procede de aquí desde el principio y que está presente en todas partes y que tiende y se mueve hacia la expresión todo el esfuerzo es hacia expresarse encontrar los vehículos apropiados para expresarse lo que indica es que estamos comprometidos en un proceso de desarrollo de la conciencia llevado a cabo en siete etapas que nos ha referido Joan Mings y que este proceso marca el principio de la expresión del paradigma divino HPV señala en la doctrina secreta existen tres corrientes o esquemas de evolución inextricablemente entrelazados y entremezclados en nuestro sistema tres corrientes o esquemas de evolución los tres están claramente definidos el primer esquema es el monádico que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de las monadas en fases aún más elevadas de actividad este primer esquema durante las encarnaciones trabaja en conjunción con la segunda corriente o esquema que es la intelectual durante las encarnaciones tiene que trabajar con este porque este es el que enlaza lo de arriba con lo de abajo y también puede llamarse la corriente psicológica e incluso del alma porque el alma como humana se sitúa aquí el cuerpo causal yo superior o alma ego se sitúa aquí durante todo el ciclo humano tal como hemos ido viendo y la abarca la tercera corriente es la física esta la física ¿por qué se extiende hasta aquí? porque si la física no tomase contacto con esta de aquí como hemos dicho antes sería un animal bípedo la física la personalidad tiene que estar enlazada con esta parte de lo contrario no es humano así que la tercera corriente es la física alrededor de la cual la naturaleza ha concretado el cuerpo físico que sirve como vehículo de expresión y para toda transformación que ocurre en las otras dos corrientes así que esta sirve para toda transformación que ocurre aquí y para toda transformación que ocurre aquí porque la de aquí también engloba hasta este círculo mental precisamente porque une lo de arriba con lo de abajo como dice HPV es la unión de estas tres corrientes en el hombre por medio de esta intermedia es la unión de estas tres corrientes en el hombre lo que hace de él el ser complejo que ahora es y por eso a veces no nos entendemos ni a nosotros mismos porque todavía no nos conocemos suficientemente bien el desarrollo de la conciencia es un proceso de transformación y el área central o foco de transformación como indica HPV es la segunda corriente intelectual o psicológica como a mí dice Joy Mis me gustaría llamarla representada por una elevada jerarquía solar los manasa vallanos por lo tanto nuestro foco de actividad de atención de reflexión de purificación y de transformación debe ser el reino manásico nuestra mente en la encarnación física ese conocimiento reside en cada cuerpo en todo ser consciente y la enseñanza y la enseñanza que al ser conscientes de las siete etapas esas que nos han escrito de desarrollo mientras estamos en la encarnación física entonces es cuando ganamos nuestra inmortalidad estamos hablando sin embargo de la realización psicológica de esas siete etapas los cambios en la forma están destinados a reflejar cada transformación interna según el paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen High Gold no se discute el carácter gradual del cambio evolutivo sino que se niega la uniformidad de su ritmo porque está la ley cíclica porque todos hemos pasado por diferentes lugares y experiencias y esto además de nuestra propia idiosincrasia hace que no haya dos seres iguales exactamente en el mismo momento nuestras diferencias aparentes porque en realidad seguimos siendo la procedencia de aquí todos uno y lo mismo las siete etapas se solapan en cierta medida y los cuerpos o vehículos se adaptan a las necesidades de expresión estos cuerpos el físico el astral o cámico el mental que va va cambiando se va modificando se va purificando se va ampliando los cuerpos los cuerpos o vehículos se adaptan a las necesidades de expresión de cada uno de los principios de manifestación del ser con mayúscula a los que han de vestir y a la evolución de la conciencia del ser con mayúscula que ha de expresarse a través de ellos si tiene que haber relación en el proceso de la evolución entre aquello que se ha de expresar como conciencia o vida y los vehículos que lo han de expresar porque si no hay una cierta uniformidad no se podría expresar lo superior los vehículos no estarían aptos como ocurrió en algunas de las primeras aquellas razas tal como se explica en antropogénesis en la etapa en la que todavía nos encontramos debemos reconocer que los colores se hallan dentro de nosotros psicológicamente la tarea que debemos asumir es la limpieza de esa coloración los colores las diferencias tal como nosotros las vivimos y las entendemos y no deben hacerse ajustes en las circunferencias externas del mundo en que vivimos el origen del problema se halla dentro nuestro las circunstancias externas como es ahora el caso y siempre hay a nivel mundial son un claro reflejo del estado interior de la conciencia humana mayoritariamente a nivel general es la coloración de manas es esta coloración lo que hay que purificar nuestra tarea principal entonces está aquí la transformación de la mente del hombre la transformación o redención de la mente del mundo que sólo es posible si hemos transformado nuestra propia mente y conciencia porque la suma de muchas mentes transformadas y purificadas es la que hace posible el cambio en el mundo podemos pasar todo nuestro tiempo reacomodando las cosas del mundo las cosas externas con la esperanza de que ese cambio produzca un nuevo orden mundial o podemos asumir la tarea más difícil pero esencial de despertar en nosotros un nuevo tipo de conciencia podemos ver de forma repetida este gráfico que os he mostrado y otros muy parecidos los vemos separadamente el Atma ese reviste de Budi Atma y Budi dice Blavatsky no harían solos ni juntos nada si no hubiese el Manas ese reviste el de Manas dice pero ahora si no hacemos algo con esto no bajamos más abajo y no conocemos los planos que hemos de presidir y entonces se genera esa otra parte que lo engloba al mismo tiempo todo en Manas y entonces por medio de esto se conecta con los mundos inferiores y podemos ver este gráfico que este y otros parecidos que aparecen en los diferentes libros teosóficos son muy semejantes yo este lo confeccioné a partir principalmente a partir del libro conocimiento de sí mismo de Taini hace muchos años y luego he ido pues añadiendo lo que en cada etapa me parecía que era necesario pues estar así encima los vemos separadamente como nos vemos a nosotros mismos este es Juan esta es María este es Jordi este es bueno aquel es malo esta es negra este y así sucesivamente y podemos ver más muchos más hasta los muchísimos miles de millones que forman esta humanidad pero nos equivocamos hemos de aprender a verlos es decir a mirarlos de otra manera puesto que la primera trinidad es la misma en todos los seres y hablando de la humanidad lo es para Juan lo es para María lo es para Lucas y lo es todos los miles de millones de seres los que estamos encarnados los que están desencarnados para todos no debemos olvidar que todos los reinos sutiles y densos parten de la misma unidad del ser y por lo tanto la unidad subyace en todos los reinos subyace en el mineral subyace en los vegetales subyace en los animales subyace en los seres humanos subyace en los devas en las jerarquías subyace en todo el reino mineral alimenta al vegetal el reino vegetal alimenta al animal incluidos nuestros cuerpos animales el reino humano debe alimentarse del espíritu y alimentar al espíritu esta parte es muy importante porque hemos de dar el fruto los demás reinos se dan a los otros y nosotros quedamos aparte de a veces dar que hablar el reino humano debe alimentarse del espíritu y alimentar al espíritu todos los reinos intercambian continuamente sus materiales en un continuo proceso de reciclaje el planeta comprendido como un ente vivo proporciona de sus propios cuerpos o vehículos los densos y los sutiles todo lo necesario para la vida de los diferentes reinos en cada fase haciendo posible la evolución de la conciencia en cada reino y en la medida y proporción en que espiritualizamos los materiales que el a veces llamado logos planetario o gaia como sea que le llamemos nos proporciona en forma recíproca todos los reinos ayudan a su evolución la del logos planetario o gaia es recíproca si se rompe este ciclo mal asunto reciclar no es destruir reciclar se basa en la ley de economía de la naturaleza se basa en hacer prudente buen uso de lo necesario y nunca abuso de nada requerimos desarrollar un alto grado de discernimiento para escoger inteligentemente lo necesario y nada más que lo necesario y por todo ello y por mucho más que no cabe en una conferencia creo que nos podemos remitirnos a la doctrina secreta a los libros de toda la obra de H.P. Blavatsky por supuesto a los libros de estos grandes seres Joy Mills y Tiny y otros muchos que nos han dejado un legado impresionante por todo ello y por mucho más tú yo todos nosotros y todos los seres en todos los reinos somos uno y a la vez interdependientes en todos los planos lo que es bueno para uno para un ser en cualquiera de los reinos es bueno para todos y a la inversa también el reto sigue ante nosotros nos determinamos a realizar la transformación necesaria para convertirnos en verdaderos seres humanos para todos los reinos el tiempo es ahora sin más excusas ni más justificaciones de Bernard Shaw el mejor lugar para encontrar a Dios es el jardín ahí puedes buscar hasta encontrarme es el jardín pero no es nuestro jardín es el jardín de todos los seres es la casa de todos los seres es la casa de todos los reinos y la hemos de cuidar la hemos de cuidar la hemos de amar hemos de rodearla de ese amor infinito que desde el principio de todos los tiempos aletea eternamente en todos los seres y en todas las cosas hasta aquí gracias a todos madre mía madre mía lo que nos has dicho muchísimas gracias Clarisa por este maravilloso viaje espérate que ahora tengo que hacer grande ya no sé qué es lo que tengo que hacer grande ah no vosotros tenemos que hacer grande ¿no? sí yo creo que el anfitrión puede salir de la pantalla compartida y entonces quedaremos todos sí porque ahora no me veo yo bueno veo esta parte pero no veo todo el cuadro ahora ahora sí yo creía no vaya a ser que tenga yo que tocar algo y la pifíe pero no no era yo que tenía que tocar nada menos mal muy bien creo que soy portavoz de todos los que te hemos escuchado y realmente nos sentimos súper agradecidos por este como decía antes este paseo que nos has dado en el camino de nuestra humanidad la idea de que la existencia es un continuum del ser y que en el punto medio se encuentra la etapa de la humanidad del ser humano es una idea que a mí siempre me ha subyugado porque realmente no estamos hablando de algo fuera de nosotros es que estamos ahí y somos nosotros esta idea de la unidad es una idea fundamental e importantísima yo no sé si los todos los que estudiamos estos axiomas la doctrina secreta el proemio nos damos cuenta realmente del verdadero significado de cada una de las palabras que HPV nos ha dado y después todos los estudiosos ha sido muy esclarecedor y realmente te lo agradecemos que nos hayas acompañado desmenuzando palabra por palabra con esos gráficos tan clarísimos que has acompañado al texto y creo que no hay gran cosa más que añadir ahora estoy hablando un poco desde el corazón porque emociona todo lo que has dicho pero yo también lo estoy prefiero realmente quedarme con el agradecimiento colectivo como todos somos uno pues y el agradecimiento mío es el agradecimiento de todos los demás y del resto del universo y gracias a aquellos que nos dejaron esta herencia pues sí la verdad es que sí mira creo que hay una serie de comentarios en las que si quieres podemos empezar o prefieres cinco minutos de receso no yo sí todos están bien bien no hay problema podemos comenzar pues entonces pero yo ya me he alargado un poco veis que si si no cortaba el final y no pues si el tiempo no existe que más da ya yo hice la prueba primero para ver mis tiempos pero claro luego cuando uno lo hace en vivo el ritmo es otro porque es otra historia cuando lo haces en vivo el ritmo es otro entras en ello bueno mira vamos a ver hay un primer comentario dice por lo tanto dada esa unidad de todos los seres cualquier acción de cada uno de ellos repercute automática e inmediatamente en todos los demás lo cual nos confiere una tremenda responsabilidad así es lo has dicho muy claro no sé quién lo ha dicho pero lo has dicho muy claro y es una enorme responsabilidad creciente en cuanto nosotros mismos desarrollamos por gradaciones la conciencia ello nos hace más y más responsables de lo que pensamos de lo que sentimos de nuestros actos y de nuestras palabras siempre son los cuatro pensar sentir actuar y hablar porque la palabra es muy importante también con una palabra podemos ayudar incluso salvarle la vida a un ser humano que está en un momento de aquellos cruciales de arrebatársela a sí mismo pero con una palabra podemos destruir por lo tanto por lo tanto la palabra debe de ser la expresión más elevada que podamos hacer de ese espíritu que somos yo creo que tomar conciencia de esto y de la repercusión en nuestro entorno más inmediato pero también creo quisiera añadir que a veces perdemos un poco la la trascendencia de esta conexión que tenemos con todo el universo nos pensamos que somos seres pequeñitos o sea que el ser humano está en la tierra y que fíjate que bueno la tierra es nuestro entorno la casa el jardín la familia el no sé qué más el entorno es la tierra pero las acciones que el ser humano realiza en este entorno y dentro de este planeta repercuten en todo el sistema solar y en todo el universo sí sí cuando ha habido aquella parte que bueno en el diagrama y en la pantalla habéis visto pues el macro y el sistema solar y el micro y tal es que todo repercute en todo esa es la idea de totalidad que desde el principio las notas Bowen nos están remarcando constantemente que esto es esto no lo perdáis de vista HPV dice si soltáis esto se pierde todo todo el valor del estudio porque nos vamos a a la separatividad nos quedamos donde estábamos de nuevo y entonces esto lo que incide es en la idea de que nuestra vida y hablo de los estudiantes de teosofía de toda persona interesada en estos asuntos en transformarse que nuestra vida sea la que sea vida laboral familiar social entramos salimos debemos hacer mientras estamos en este plano cierto tipo de actividades algunas de ellas son auténticos deberes o algunas pues obligaciones inventadas que podemos irlas descartando porque a veces no tenemos tiempo pero es porque tenemos muchas cuestiones superfluas que podemos descartar de nuestras vidas pero en todas aquellas que sí debemos de hacer ese fondo que no es tan trasfondo no tiene que estar tan atrás sino que tiene que estar como presenciando presidiendo toda esta vida esa idea de unidad con todo ha de llegar a ser parte de como nuestra respiración uno no piensa en respirar respira bueno pues ese estado de conciencia de cuando miramos si ahora yo miro por la ventana no la puedo no puedo mirar la ventana propiamente hay un visillo y ahí fuera están los árboles la he entornado porque están desmontando toda una estructura y hacen mucho ruido y para que no se captase tanto la tengo así y hay unos árboles y hay otros edificios y pasan coches y todo esto claro todo eso en lo aparente son cosas separadas pero tenemos que aprender a mirar de otra manera porque todo grande y pequeño está manifestando algo de esa unidad del ser y solo si cambiamos nuestra manera de mirar esta manera de escuchar cuando digo escuchar también es nuestra manera de leer porque cuando leemos estamos escuchando al autor que escribió aquello entonces hay que leer de otra manera hay que leer desde esa idea de totalidad y la tenemos que ir incorporando cada uno puede estar quizás ya en sus gradaciones de todo ello por supuesto esto solamente nuestra propia conciencia lo conoce pero es importante porque todo afecta a la totalidad del universo lo grande y lo pequeño nos decía no existe el universo entero con todo el contenido de todas las galaxias se ve afectado por movimientos esto es aquello de las alas de la mariposa que parece una cosita que solamente nos afecta aquí en el planeta o las mariposas de aquí del planeta no no es que esto nos está diciendo cuidado porque todo lo que se mueve cuando hacemos esto que parece que no es nada se están moviendo muchas cosas que no apreciamos que no vemos porque nuestros sentidos no están desarrollados para poderlo apreciar pero esto no significa que no se esté moviendo y entonces tenemos que tener esto muy presente irlo incorporando hasta que sea en nosotros tan natural como la propia respiración está está ahí la unidad de todo de todos los seres y de todas las cosas esa idea de el amor que lo sostiene todo todos los seres y todas las cosas presencia en ello gracias la siguiente dice HPV nos dice que todo en el universo es septenario eso significa que todo tiene los mismos planos que el ser humano pero que no están activados por los principios pero que están activados por los principios los diferentes reinos se activan aquello que hace posible la evolución de cada uno de esos diferentes reinos la totalidad está en todo pero los vehículos a través de los cuales cada uno de los reinos en cada una de las especies y clases y tal se tienen que manifestar esos vehículos tienen que estar ajustados a la posibilidad de la evolución de esa gradación del reino en cuestión ya sea el mineral ya sea el reino vegetal ya sean reinos débicos porque todo está en evolución y lo absoluto está en todo lo interpenetra todo porque la idea que hemos expuesto es muy importante tener en cuenta que no se puede decir de ese espacio universal no se puede decir con la punta de una aguja que tuviésemos ahora entre los dedos y hacer así no se puede decir aquí no está esta idea es importantísima por lo tanto está en todos los reinos pero luego de ese septenario el reino ocupa la parte propia en su momento evolutivo habita los vehículos que son necesarios para su momento evolutivo hasta que termina la parte del ciclo de ese momento evolutivo sea en el reino animal tal o donde sea y esa unidad de vida pasa al siguiente reino pero para esto ya tenemos que entrar en cosmogénesis primero y en antropogénesis después porque esto es complejo y claro las ideas estas así son como ni una pincelada menos que media pincelada es un intento fijaros en una conferencia como hay que resumir ideas porque es un ratito pero el estudio de toda esta obra de Blavatsky es de años y años y años recuerdo por deciros algo que en 2010 fue la primera vez que invitamos a Martin Leiderman nos presentó en la escuela de verano como ponente de la escuela cosmogénesis y muchos de vosotros seguramente estabais los que estabais por aquí en las cercanías cosmogénesis llegando de la escuela en septiembre una compañera nuestra Montse dijo oye nosotros no podríamos estudiar aquí cosmogénesis en la rama porque nos ha movido este hombre nos ha despertado el interés por el estudio de la doctrina secreta mira pues si encuentras dos o tres que digan que sí hacemos un grupo y lo hacemos y a finales de ese mismo septiembre o a mediados de ese mismo septiembre de 2010 fue muy inmediato varios de los compañeros dijeron que sí en principio pues alrededor de once o doce en los primeros tiempos y empezamos con el proemio un año entero estuvimos con el proemio todos los jueves por la noche esa parte de estudio la hacíamos y la hacemos los jueves por la noche todos los jueves por la noche el proemio fue pequeñito aparentemente y yo lo volvería a empezar luego continuamos con las estancias de cosmogénesis y bueno ahí ya nos estuvimos de tiempos y no un año no y lo que cuelga y ahora cuando llegó la parte del confinamiento desde 2010 septiembre de 2010 a marzo de 2020 andamos por el tercer tomo de la doctrina secreta y lo que hacemos buenamente pues es que leemos y tratamos de comprender y de vez en cuando nos miramos el retrato de HPV que lo tenemos una fotografía muy linda de ella y en la rama y nos la miramos y decimos a ver buena intención tenemos y como tú dices que hay que hacer el esfuerzo y que ningún esfuerzo quedará sin recompensa pues el esfuerzo lo hacemos porque es muy complejo es muy abstracto y hemos de tener la sencillez de decir pues pues llegamos hasta donde llegamos gracias a ver la siguiente dice en el mito de robo del fuego Zeus castiga Prometeo crucificándolo en una roca y es Hércules el héroe quien finalmente la mente le libera simbolizando romper lo que aprisiona la mente inferior a la materia el mito del Prometeo es el que arrebata el fuego de la mente es un mito es la simbología aquella jerarquía que trajo la mente a la humanidad en aquellas primeras razas la tercera no sé en qué punto de la tercera la mente fue puesta inducida por las jerarquías en el ser humano y entonces empieza un ser humano todavía muy primitivo en aquellas razas pero bueno anteriormente la propia doctrina secreta la propia señora Blavatsky de vez en cuando los denomina el hombre animal porque todavía no había ni la mente o sea que era así como medio medio y hay muchas etapas intermedias entonces claro ¿quién es el que rescata a este Prometeo que está ahí encadenado a la roca por haber robado la mente? el discípulo Hércules tú y tú y tú y yo deberemos rescatar del aprisionamiento pero liberar a la mente de ese aprisionamiento liberar a Prometeo de ese aprisionamiento simbólicamente hablando no significa deshacerse de la mente significa purificarla y que entonces sirva a la expresión de lo divino a través de lo humano y a través de las personalidades purificada ya entonces se puede expresar podremos expresar ese aspecto divino que está en nosotros esa es la liberación y todo todo lo que hay en los mitos es en parte simbólico y en parte mítico y en parte nuestra propia historia así que tenemos que atender a los diferentes aspectos de los mitos de la simbología etcétera y es muy es muy interesante porque cuando uno entra en esos terrenos y va haciendo oh lo que dice a mí me ocurre oh lo que dice aquí oh estoy en en un descubrimiento como los niños estoy como los niños madre mía lo que dice aquí me asombra me asombra y me maravilla y me enamora gracias mira hay una pregunta de Raquel las etapas que has comentado segunda tercera y cuarta son sucesivas o simultáneas entre sí se solapan recordaréis quizás que en alguna de las diapositivas siguientes añadí que se solapan que a veces dependiendo de la idiosincrasia del individuo su propio carácter porque traemos unas tendencias según por dónde hemos pasado nuestras experiencias y tal entonces nos puede ser más fácil incidir en una que al incidir en aquella nos facilitará la otra aunque en el diagrama o en las explicaciones estén en este orden no siempre todos podemos seguir el orden el orden es interesante para tener la idea porque hay una tendencia en las personalidades si me permitís la expresión y es una tendencia bastante pronunciada la de empezar la casa por el tejado sí hay una tendencia de decir a ver yo cómo puedo tal y cual y dices si todavía nos empezan poniendo los cimientos si hemos de poner los cimientos entonces fijaros que cuando se habla de Raja Yoga cuando se habla de Yama y Niyama todo el mundo habla de la meditación concentración meditación contemplación bueno y Yama y Niyama para cuándo lo dejamos ah es que esto ya lo sabemos ah de verdad de verdad lo sabemos qué significa Yama y Niyama unas son las que las cualidades que hemos de desenvolver porque no están potencialmente nosotros a veces parcialmente desarrolladas pero no totalmente desarrolladas y las otras son aquellas que hemos de erradicar de nosotros y dice ¿qué hemos de erradicar? cuando hablamos de purificar y pensar y el sentir y los actos y las palabras es eso y no las menciona todas pero de qué hemos de purificar desde luego en la presentación tal como dice Joey Mills en la mente porque todo se guisa primero en la mente los deseos las pasiones los apegos las ambiciones el orgullo la soberbia la vanagloria los celos las envidias los enfados las iras las violencias y podéis ir añadiendo bueno pues ¿es que acaso esto ya está hecho? y si no yo me pongo a meditar y ya se purificará yo no he encontrado en ningún lugar que esto esté confirmado así en cambio he encontrado en toda la literatura seria al respecto la DHTB y todos los que pasaron antes que nosotros y nos dejaron todas estas maravillas que todos dicen que hay que purificar y esto es poner los cimientos para poder construir con solidez si no se nos va a caer encima y si no se hace esto y la gente incide en otros aspectos y quiere tener porque quiere ver porque quiere ser porque quiere tal se desarrollan facultades psíquicas que son las que estos días también nuestros compañeros mencionaron son los idis pero ¿cuáles idis? que se desarrollan los inferiores y para que se desarrollen los superiores primero hay que purificar que esto es muy pesado chicos tan pesado como tengamos de carga nosotros en nosotros mismos si llevamos mucha carga pues habrá que liberar más carga si uno ya ha hecho más trabajito pues dice mira mi equipaje lleva un poquitín más liger un poquitín no me atrevo yo a decir mucho un poquitín pero vamos un poco más ligeritos de carga y entonces observar ayer también nuestros compañeros y Carlos y Fernando pues hablaban observar hay que observar yo creo que todos dijeron también la palabra observar ¿no? hay que observar ¿cómo funciona? ¿qué hay que observar? si funciono si funciono de manera separativa no estoy funcionando ni de lejos desde esa naturaleza esencial separo este es bueno este es malo lo que hemos expuesto en la presentación ¿no? eso es separativo entonces malo mal asunto mientras yo permanezca separativa y rechace porque ser separativo significa bueno pues esto esto es de es otra historia a mí esto no me interesa y bueno pero uno tiene que asumir pues que hay el crimen y que hay tal desde luego no debemos aplaudirlo desde luego no debemos felicitarlo pero debemos comprender por qué sucede porque aquellos seres están en un momento de su propia evolución y no nos corresponde a nosotros juzgarlos al las leyes humanas tienen que hacer su trabajo y las divinas hacen el suyo que no se descuidan entonces no somos nosotros que tenemos que juzgar todo esto entonces tenemos que adecuar nuestra mente purificarla y empezar a funcionar desde ese estado realmente interno que hace que cada vez estemos más cerca de ser uno con todos los seres y con todas las cosas en ese estado de amor que no sé si me he ido de la pregunta un poquito pero no pasa nada a ver hay otra dice por favor si se puede dar más información sobre esas futuras sesiones que acabas de citar sobre el simbolismo de la vida de Jesús el Cristo si dejáis vuestra dirección electrónica en el caso de que yo no la tenga porque ya tengo hay gente que ya me ha ido respondiendo y ha dicho que sí que quiere participar en este curso de Zoom que será los jueves por la tarde entonces que lo dejen por aquí por el chat que dejen nombre apellidos y dirección electrónica por si no no puedo yo funciono a través del propio ordenador por teléfono no hago casi nada nada más que si estarás vale ya hablamos otra pregunta dice la evolución es siempre hacia adelante o se puede retroceder es muy interesante la pregunta y agradezco mucho que la planteéis que la planteéis porque hay una idea muy errónea acerca de cuando algo le ocurre a alguien a quien considerábamos o se consideraba como muy adelantado y dice oye esta persona que espiritual que es un adjetivo que no deberíamos poner a nadie porque a las personalidades no hay que ponerles adjetivos y se produce algo en su vida y aparentemente tiene un retroceso dice si ha tenido una caída se ha metido en tal bueno tal y cual ¿no? entonces decimos que ha retrocedido decimos se dice o hay quien lo dice ¿no? tal retroceso no es real ¿por qué? porque nunca estuvo más adelante de lo que está ahora parecía porque no se había dado las circunstancias parecía durante ciertas épocas de nuestra vida no hay pruebas no se nos pone las pruebas mira la familia está bien el trabajo bien etcétera etcétera y entonces nosotros vamos haciendo y creemos que tenemos las cosas resueltas pero es cuando viene la prueba cuando viene la circunstancia nuestra respuesta a ella o nuestra reacción a ella la que nos está dando la información real de nuestro estado de conciencia es decir no hay retroceso en cuanto a la evolución de la conciencia solo es que lo externo lo aparente nos da una información parcial en momentos de paz que bonitos que somos todos y que buenos que somos todos en momentos de conflicto sale o lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros porque se dan las circunstancias sale uno a ayudar en tiempos de pandemia en tiempos de inundaciones en momentos de catástrofe pues sale uno y dice primero yo y los míos a lo mejor porque a veces ni siquiera eso y sale uno a hacer tropelerías porque dice primero soy yo no hay pan para todos pues primero soy yo depende y ese es el estado de conciencia real así que no hay retroceso pero hay una cuestión que me agradaría señalar con respecto a esto y es que es importante que en tiempos de paz entre comillas cuando las cosas nos dan bien desarrollemos la capacidad de aprender en cabeza ajena observando lo que ocurre porque el que aprende en cabeza ajena para cuando le llegan las pruebas si es que le llevan y ya viene una respuesta que no una reacción ha incorporado algo a su propia conciencia y cuando digo cabeza ajena es porque la vemos separada que es la cabeza del otro que en realidad no es ajena como hemos podido ver a lo largo de la exposición y entonces aprender de lo que les ocurre de bueno y de no bueno a todos los seres aprender de todo porque esto también ayuda a expandir la propia conciencia es muy importante tienes el micro cerrado sí disculpa Clarisa seguiré yo haciéndote las preguntas vale porque dice Ángel que en su casa hay mucho ruido oh sí miren Lourdes te pregunta sobre la importancia de la corriente psicológica no he entendido la representación en la jerarquía solar repítemelo por favor sí dice sobre la importancia de la corriente psicológica no he entendido la representación en la jerarquía solar bueno la jerarquía solar es una jerarquía muy superior incluye a las jerarquías planetarias como si fuese una segunda gradación las incluye pero cada jerarquía planetaria se ocupa de lo que corresponde a su propio planeta desde esta jerarquía del propio planeta estas inciden directamente sobre los reinos de ese planeta pero las jerarquías son secuenciales cada una se ocupa de lo que le corresponde entonces claro que tienen relación porque en esos niveles superiores ellos están en el estado de conciencia unitiva de unidad no hay separación y cumplen con los cometidos correspondientes a la evolución sobre la que están incidiendo cumplen con los cometidos pero no tienen conflicto no hay separación entonces si nuestra jerarquía nuestra entre comillas la planetaria la de este planeta tierra está en relación directa con toda la jerarquía solar Agueda Solves dice cuando llegamos a toda esta unión después de las siete etapas hemos llegado a nuestro centro el péndulo ya no tendrá movimiento la personalidad estaría ya en el filo de la navaja sí sí porque si no se está en el filo de la navaja no se alcanza el ceme si mientras tanto el movimiento se acorta si antes el movimiento del péndulo era de un arco muy amplio durante el proceso de esas etapas que se va ascendiendo el movimiento se acorta y cada vez somos menos exagerados en todas las cosas se va cortando y las gradaciones de vibración van ascendiendo van ascendiendo arriba del todo es la unidad el filo de la navaja es el último estado del ser humano del ser humano como tal ser humano que luego hay otras etapas superhumanas pero aquí ya ni entramos fijaros con el trabajo que tenemos en esta sabes que hay personas que no se han identificado al entrar entonces no sé quién te pregunta ¿puedes desarrollar un poco más cuando has dicho que todas las jerarquías están dentro de nosotros? sí veamos hasta llegar a esta etapa humana hay un proceso enorme de evolución en el orden de descenso la llamada monada ha pasado por diferentes reinos bueno todo esto no puede ser descrito ahora deberíamos entrar hay estudios para esto en cosmogénesis y antropogénesis como he dicho hace un rato porque de lo contrario es imposible detallar todo esto pero en todo ese proceso de evolución lo alcanzado queda no se pierde no se desconecta lo alcanzado en el desarrollo de la conciencia por esa monada no se pierde está ahí forma parte de en la etapa humana lo que está haciendo es añadir una nueva fase la humana pero es añadir en términos de la analogía fijaros cómo se dice cuando está el desarrollo del embrión del embrión y luego el feto en la madre y el cerebro y se van repitiendo las etapas en el cerebro humano todavía se conserva el cerebro reptilíneo del reptil etcétera etcétera están repetidas esas fases no se pierden y cada una conserva una parte de la función que ahora en esta etapa le es propia pues bien a nivel de esas jerarquías todo lo que esas jerarquías han tenido que cumplir en las diferentes fases para llegar las monadas a la fase humana todos esos desarrollos de conciencia son inherentes que nosotros ahora no los tengamos activados porque no estamos acabados como seres humanos estamos en proceso del desarrollo no significa que no estén están el ser humano también se nos dice que es el ser más completo porque cuando está encarnado tiene un vehículo de conciencia capaz de expresar a través de ese vehículo esa conciencia superior cuando desencarnamos nos van faltando los vehículos y nos quedamos allí en el campo causal en el periodo de Bachánico etcétera pero ahora somos los seres más completos y es en estas etapas de encarnación en las que se ha de desarrollar toda la conciencia hasta llegar justamente a ese filo de la navaja camino del medio porque es llegado a ese cumplimiento total de la etapa humana que las etapas anteriores de todos esos procesos de todas esas jerarquías que están en nosotros aunque no estén activadas se pondrán en actividad ahora estamos en proceso y nos falta todavía lo que sea yo no tengo ni peso no tengo balanza no tengo regla no tengo medida no sabemos dónde estamos cada uno de nosotros pero estamos en proceso Clarisa Adela y Carlos dicen me parece interesante cuando Bowen dice que Blavatsky dijo que nada es interno nada es externo entonces esto significa que lo interno es la esencia del mundo nosotros y los otros y no lo que está dentro de nuestro cuerpo y conciencia podrías ampliar esto de hecho las propias palabras gracias Carlos y Adela las propias palabras lo señalan lo verdaderamente interno es esa totalidad pero como no no se puede decir aquí no está resulta que es interno y externo y externo a la vez no se puede decir dónde no está por lo tanto nada es grande nada es pequeño nada es interno nada es externo todo es esa totalidad pero claro es una abstracción tan grande que como le ponemos palabras ahí si ya desde mi punto de vista es un atrevimiento por mi parte solo que he echado mano de alguien que lo estaba expresando desde un conocimiento infinitamente más grande que el que yo pueda tener en este instante alguien te dice puesto que el ser humano se encuentra en el punto medio de todo el ciclo evolutivo ¿cómo se produce según tú el click que desencadena la toma de conciencia de la totalidad de nuestra múltiple dimensión? veamos cuando habla del click de la conciencia es como si estuviese diciendo ahora no hay conciencia ahora hay conciencia pero eso no es así hay diferentes gradaciones en los estados de la conciencia diferentes gradaciones que casi imperceptiblemente se están ampliando de día en día según cómo nosotros respondemos a la vida del día a día podríamos decir que hay un click si de pronto se hace la luz bueno a esto le llamamos vislumbres cuando hay un click así de ¡plop! y un ¡oh! y parece que uno ha conectado con algo grandioso pero es un vislumbre y luego regresamos a nuestro estado de conciencia antes del vislumbre más algo ese más algo que puede ser casi imperceptible pero cuando es un verdadero vislumbre no se borra ese más algo permanece permanece no se va no desaparece porque es real no es una ilusión no era cosa de la mente es otra cosa que no tiene que ver con los circuitos mentales de bla 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 si es un verdadero vislumbre de lo superior permanece pero entonces el individuo que ha tenido un vislumbre de esa naturaleza lo reconoce como tal y su vida en esa gradación cambia porque en su interior ha hecho ¡oh! lo tengo que expresar así con gestos muy físicos ¿verdad? ¡oh! y entonces hace cambios y esos cambios los que sean en las gradaciones que sean posibilitan que cuando sea la hora no cuando uno quiera que ahí entraría otra vez el coco la mente a decir a ver cuando se repite esto no que no va por ahí adecua su vida hace lo que debe hacer sirve a lo que debe servir y solo cuando sea la hora habrá otro nuevo vislumbre y habrá gradaciones y así lo llaman expansiones de la conciencia porque tenemos que poner nombres para medio entendernos en este plano se producen expansiones de la conciencia yo recuerdo que Krishnamurti dice en muchas de sus charlas esto viene de golpe no me acuerdo de sus palabras perdonadme que yo ponga las mías pero dice esto es ya ¿qué hacéis? pero cuando esto viene de golpe el trabajo ya está hecho para cualquiera que llegue a la realización del ser a ese camino de medio filo de la navaja iluminación total etcétera como la queráis y amar para cualquiera que llegue a ese estado sí que es un instante pero porque el trabajo ya lo ha venido haciendo durante vidas y vidas y vidas y vidas si negamos esto negamos la evolución igual que un bebé desde que nace ya anteriormente ya ha habido los cambios antes del nacimiento y luego sigue habiendo cambios y se hace un niño más grande y se hace un adolescente y se hace un adulto y evoluciona en un sentido el ser evolucionante que es cada ser humano está evolucionando a lo largo de procesos no sería necesaria la reencarnación de no ser así no lo hacemos en una sola vida y de esto pruebas hay entonces el clic no se produce a no ser que alguien esté al final de su proceso humano dando el paso para iniciar el superhumano los adeptos hablan muy poco de este asunto ellos siempre dicen que están preparados se para está preparando se para está retirado porque se prepara para ya hablan muy poco de estos asuntos y nosotros que somos tremendamente aprendices yo me considero una aprendiza y espero no perder la conciencia de aprendiza porque es peligroso porque es peligrosísimo perder de vista la conciencia de aprendiz es peligroso peligrosísimo hay que hacer lo que toca cada día con todo el amor del mundo sin separar sin rechazar sin discriminar sino comprendiendo que es cada cosa comprendiendo por qué actúa cada quien de una manera o de la otra comprendiéndolo que no quiere decir justificándolo o no justificándolo quiere decir comprendiéndolo y entonces respetando los propios procesos de cada uno esta es nuestra labor de cada día con todo el amor del mundo a poder ser con todo el amor del mundo si uno dice bueno pero es que yo pienso en el amor pero no lo siento tanto ese amor pues mirad se dice que el hombre se convierte en aquello que piensa por lo menos si no sentís amor pensad en el amor para ver si se mueve algo porque seguro que si uno piensa amorosamente en los otros seres acabará sintiendo el amor porque al pensar amorosamente abrirá el puente desde donde desciende el amor a las personalidades para que lo podamos expresar Gracias Clarisa mira se nos acaba el tiempo y yo querría antes de parar la grabación y que te te despidan Ángels quería comentarte que hay el chat está inundado de agradecimientos personas que dicen que están emocionadas de tu charla y varios dicen Clarisa te quiero y bueno te voy a pasar una última pregunta a no ser que me digan que continuemos alguien dice si todo es uno el bien y el mal se encuentran juntos dentro de ello ¿realmente podemos hablar de bien y mal o de cualquier dualidad dentro de esa unidad? y disculpar el resto si vuestras preguntas no salen pero hay muchas todavía bueno me mandarás el chat para que pueda yo verse y además con esas direcciones que algunos decían que iban a mandar lo enviaré porque te han enviado direcciones y te han enviado algunos comentarios que merece la pena que vengan respecto a la pregunta bien y mal en la naturaleza tal cual no existen como tales pero ni lo uno ni lo otro en su origen existe el verdadero bien con mayúscula que no tiene oposición que no es de los polos y opuestos cuando aquí en nuestro mundo de las dimensiones de la personalidad hablamos de bien y mal hablamos de esos movimientos a los cuales nosotros ponemos nombres en algunos casos lo que es bueno para mí no es bueno para otros o viceversa en algunos casos cuando se produce un mal como mejor entendido como mal es cuando por una acción nuestra se arrebata a otro ser la posibilidad de su evolución y evidentemente a esto por naturaleza le denominamos mal le he hecho un mal perdón cuando inferimos sufrimiento a otros seres evidentemente le denominamos mal yo hago sufrir a otros seres humanos a los seres a los animales o arrebato las plantas voy por el camino ahí de excursión y sin más ni más voy arrebatando plantas porque me las voy a llevar a casa al final del camino las flores silvestres están marchitas porque su lugar es el campo no es el prosipio es decir inferimos cierto tipo de sufrimientos y arrebatamos vidas y muchas cosas y a esto le denominamos el mal como también denominamos el bien cuando ayudamos auxiliamos abrazamos miramos amorosamente cuidamos y el largo etcétera pero estas son las polaridades son el bien relativo y el mal relativo que son temporales que son pasajeros en su naturaleza el mal no existe pero esto no nos debe llevar a confundir que cuando actuamos esto no tenga consecuencias nuestras consecuencias son polares son por gradaciones son por vibración una de las tantas leyes herméticas y quedan registradas tárnicamente hablando las unas y las otras y es por ello que dice que nos ata la rueda de las reencarnaciones tanto el karma positivo como el negativo porque tiene consecuencias ¿cuándo no habrá consecuencias cárnicas? cuando el ser humano llegue a ese filo de la navaja o camino de en medio y actúe y entonces solamente lo hará para el verdadero bien sin polaridad hombre hombre pero siempre habrá cosas en el otro lado ¿no? el que actúa por el verdadero bien sin polaridad hace solo el bien porque no le es posible hacer otra cosa pero no deja nada atrás de sí a nivel mental que suponga voy a poner solo un ejemplo ahora voy a dar una donación y me pondrán una plaquita en la plaza del pueblo porque me reconocerán lo buena que soy ese bien hace una donación construye un hospital lo muebla todo vamos lo pone a punto de servicio y esto lo hace en el polo positivo pero en el otro polo está el egoísmo de la espera del reconocimiento de su opción entonces está dejando dos residuos kármicos el que obra desde el filo de la navaja o camino de en medio hace lo que debe de hacer siempre ya será para el bien ahí no hay la excusa que hay de decir bueno pues como que todo esto no tiene importancia pues no pasa nada no nos equivoquemos ahí se registra todo hasta un suspiro se registra el que camina por el filo de la navaja obra solo para el bien y no deja ningún residuo cármico ni bueno ni malo ese es el que se puede liberar el resto pues a volver por aquí es la ley yo solamente trato de reflejar lo poquito que voy aprendiendo del asunto de las leyes muchísimas gracias clarisa por todo lo que nos has dicho por tu sabiduría y por tu buen hacer y aquí una aprendiza y os doy gracias a todos porque gracias a que estáis aquí las cosas se pueden hacer gracias a todos solo una nota y es que conforme vamos aprendiendo todos así todos juntos el que el que aprende primero ayuda a los demás a aprender así que estamos todos de aprendiz pero que aprendamos mucho muchísimas gracias gracias a todos